¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tengo que cambiar el mundo! ¡Grinx, pero tú eres malo! ¡No puedo ser así! ¡Tengo que ser diferente! Es el Grinch de la Navidad, con Caremalo en la exterioridad, pero por dentro con un sentimiento de divinidad. Yo tengo tantos, tantos panas que me aman la vecindad, por eso les traje regalo, pulsarlo a capacidad. Hay para todos, no se me desesperen de todos modos, que yo los voy a atender y llamarlos por el apodo. Y les entrego funditas con pastillas para el ego, y un mundo sano sin envidia en cajín del ego. Yo soy so happy, a mí me regalé mi propio lápiz, que tiene turbina, tres rotores, marca más cerrátil. ¿Quieres clases de escribir de gratis? Pues primer consejo, yo a tu dejo el papelón de gati. Que papi, ya tú eso aburres, te analiza bien a dónde es que tú incurres, y des en cuenta que ya no es rimar. Es lo que se te ocurre para expresar, y hablar de algo que pueda interesar. Eso con permiso, me dejan entrar. Un poco diferente a todos, así voy a seguir. Vine a traerles en la Navidad, algo de felicidad. Paz para el mundo, paz para la humanidad. Dejemos de matar y matar. Un grincho como diferente. Quiero aportarles bien para la gente. Cero muertes en la Navidad y menos, el año siguiente no hace falta. Ver madres llorando porque les falta. Un hijo en la casa y ya no vuelven la vida que falta. No hay motivo de ver la muerte como un deportivo. Si todos quieren vivir y morir, no es nada divertido. Hagan memoria, pa'l tiempo, los no veinte, la historia. De las decisiones que se hacían por convocatoria. No hay un río en los niños cometiendo aberración. Y la nación está bajo amenaza de gran aflicción. Tu petición quizás es luz y fama dentro de una mansión. Mi petición es que escrito en el cielo me dé aprobación. Ya no hay de otra. La moda ahora es de quien más derrota. Y no se dan de cuenta que ese cuento es un papel de idiota aterrador. Por eso les hablo así, confrontador. Para cesar el odio y que viva el amor. We're the free. Un poco diferente a todos. Y así voy a seguir. We're the free. Vine a traerles en la Navidad algo de felicidad. We're the free. Paz para el mundo, paz para la humanidad. We're the free. Dejemos de matar y matar. Damas y caballeros, esta vez trabajo conmigo mismo para hacer un cambio de mí para afuera. Y quisiera que todos ustedes también lo hicieran igual. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cero balas al aire. Cero insecterías para este 2016 que se aproxima. Cero sed de venganza. Y mucho, pero mucho, pero mucho amor. ¡Feliz Navidad! L&N Records Dímelo, Dash It's like the beatmaker 00692 Un Grinch muy diferente A todos ustedes Y así permaneceré hasta el día que me toques Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!